qué tal amigos cómo están bienvenidos aquí estamos otra vez bienvenidos al canal y bueno estamos ya martes vamos para chicago estoy aquí en laredo vamos a cargar ahorita así es que ya está el muñeco de regreso a la carretera y bueno espero que hayan tenido una buena semana amigos que ya se han de preguntar a qué pasó que tiene el muñeco que tenía bueno pues se le voy a platicar primero a que como saben yo me me regresé de atlanta porque empezó a fallar y decidí irme en vacío porque no tenía fuerza el camión y las cargas estaban bien baratas después de que había decidido ya irme vacío cancelé la carga que tenía anteriormente para levantar después el camión empezó a trabajar bien entonces dije yo me voy a llevar una carga mejor de regreso que no esté muy pesada y ligerita pero no ya cuando yo estaba chicando querían pagar un dólar un dólar a un dólar 10 centavos la milla y dije nada yo no voy a hacer eso llevarme una carga por un dólar no tiene caso quizás otros lo hubieran hecho por el diésel o como dicen como digan pero al menos yo yo no voy a jalar una carga por un dólar amigos y bueno amigos ya cuando me entre en carretera el muñeco en ratos en ratos no trabajaba bien en ratos y así es que pues no sabía exactamente que tenía no me mandaba ni una luz de check engine no me mandaba ni una señal y bueno pues así corrí todo el día jueves corrí todo el día ya el viernes el viernes arrancó bien no batallé nada más el jueves y batallé para arrancarlo en la mañana pero el viernes no batallé nada se arrancó bien y pum me fui otra vez ya para llegar hasta san antonio pero así cuando me arranqué el viernes en la mañana si empezó a otra vez que no tenía fuerza me aventaba mucho humo y así así iba y bueno ya cuando llegué a san antonio pues fui a tirar mi trail allá donde me parqueo fui a tirar mi trail y fui a ver el mecánico de los mecánicos que yo tengo yo conozco tres mecánicos ahí en en san antonio que son los que les doy trabajo entienden porque son los que más o menos me han hecho buen trabajo ahora la cosa está aquí que lo primero lo que hice fue como no tenían ningún código llevé el camión con el primer mecánico con el que yo creía que me iba a resolver el problema o sea con el de los tres mecánicos que yo conozco lo llevé primero con el que yo creía que era era el que tenía este me podía dar un mejor diagnóstico con el que yo creía que tenía más confianza en de la pero bueno fíjense llegué y le dije irá está pasando esto esto es el otro pero no me manda ningún código no tengo luces de check engine no tengo nada en el tablero pero está pasando esto ok y dijo bueno pues vamos a checarlo ya bueno lo checó y este y por resulta que pues lo que vino a hacer es ponerle la computadora pero en definitiva yo ya le dije que no me estaba mostrando nada entonces el vino y como quiera le puso la computadora y salió no pues que el motor está bien que está el otro le digo y que él trae una un corto eléctrico en la cabina bueno ese corto eléctrico yo lo traigo desde hace tiempo amigos se entienden entonces pero yo le primero él no más me había dicho trae un corto eléctrico le digo bueno ok dice le digo entonces eso está causando el problema si dice porque el motor no trae nada no me enseña nada entonces quiere decir que el sistema eléctrico te está está malo le digo bueno le digo pero donde es el el daño eléctrico donde te está mostrando le digo porque pues dije yo bueno pues a la mejoras más ahí alguien cuando yo estaba estaba ahí con él alguien me comentó en el vídeo anterior y pues ahí le dije el comentario parece que es un corto eléctrico nada más pero entonces ya después hablando con él le digo a ver muéstrame qué es lo que enseña qué es lo que hay entonces ya me muestra que el corto era aquí en la cabina digo pero cómo va a ser que en la cabina le va a dañar a la computadora del motor o éxito entonces dice no dices que si tienes algún corto la computadora lo va a registrar en la blablabla empezó no y dije bueno también número de algún eléctrico o algo que conozcas ya me dio algún número pero dije después yo dije ya se le cortó y hace tiempo lo traigo o sea eso no tiene nada que ver no tiene nada que ver porque solamente es a donde se conectan los celulares que hay atrás en la cabina de atrás porque aquí en lo que es en el tablero todo funciona bien pero ya atrás en el sleeper ahí se conectan los celulares no funciona ya hace tiempo que no que no traigo conexión ahí bueno entonces dije yo eso no es no puede ser pero bueno ya él yo le dije que si lo queríamos calar para que vea lo que hiciera a la hora de correr pero no dijo que no que el motor estaba bien y bueno pues ahí desafortunadamente coincido con el otro comentario que dice el otro a la otra persona ahí uno de ustedes que dijo que no que los mecánicos especiales y pues sí la verdad pues él no quiso subirse al camión no quiso ver que lo caláramos como estaba que estaba fallando bueno porque eso fue una de ahí dije no pues no me convenció y no fui ni al eléctrico que me mandó a fui con el otro mecánico y le hablé al otro mecánico y me dice tráetelo lo vamos a chicar dice porque si el médico dice no es que si traes un corto en la cabina no tiene nada que ver con él con el motor digo que no si yo entiendo y digo yo sé que sí es cierto y ya que me voy con él pero pues él su computadora nunca se pudo conectar o sea nunca pudo chicarle yo pero de todos modos le dije vamos a calarlo digo porque quiero que veas digo que no te va a mandar nada le digo ya vengo ahorita que me acaben de poner la computadora ya lo chicaron le digo pero digo ahora o sea le vas a poner la computadora y dale lo mismo le digo yo quiero que te subas conmigo y pues para que veas como que está bien nos vamos aquí una pequeña vuelta le dije también y dijo no pues es que tengo mucho trabajo dice ahorita no puedo bueno ok está bueno entonces ya era tarde ya era el viernes en la tarde y pues dije si no encuentro ahorita donde llevarlo pues va a ser el problema entonces le hablé al otro al tercer mecánico ya le hablé y me dijo no pues dice tráetelo que es lo que hace y ya le expliqué le dice tráetelo para el chat dice mañana temprano no digo ahorita lo llevo ahorita le digo es que mañana voy a salir le digo pero te lo llevo ahorita y lo checas le digo es más ya cuando llegué amigos al chat ya de este tercer mecánico empezó a hacer más el motores empezó a como que ahogar más entonces ya cuando llegué allá le dije yo a la al mecánico al ayudante que tiene ahí le dije oye digo vamos a chicar el camión dice no pues háblale al martín que es el mecánico ya que le hablo y le digo oye puedes mandar a tu ayudante le digo que lo cheque le digo porque no me manda ni un código le vas a poner al computador le digo y no manda ni un código y el computador ya le pusieron simplemente quiero que me acompañe le digo para que vea lo que hace el camión y ya me dijo no no está bien dice dile que te vaya contigo y bueno de volada se subió amigos no dimos como una vuelta nomás a la cuadra y ya al muñeco ya no quería lo bueno es que pude llegar a san antonio se imaginan si me hubiera quedado yo en atlanta me hubiera quedado yo en atlanta sin que no tuviera códigos el camión en ratos trabajaba perfectamente en ratos no trabajaba bien así es que simplemente hubiera perdido tiempo ahí porque no conozco mecánicos de los mecánicos lo único que hubieran hecho es como el otro digo que se basa en toda la computadora no quiere ir más allá entonces hubiera tenido dificultades para que le encuentren el problema no pues este mecánico pues ya viendo todo lo que pasó dice no dice el problema aquí dice no es la computadora no es nada eléctrico dice el problema aquí dice o son las ligas de los inyectores pues un inyector malo así bien digo bueno pues digo vamos a ver y ya se los dejé estar bien viernes por la tarde se los dejé ya el sábado me hablan y si tenía un inyector número 6 estaba dañado por eso es que el motor a la hora se ha perdido a fuerza de la hora de arrancar aventaba humo subía las lomas aventando humo o sea estaba un inyector malo le cambiaron le hicieron cambio de todas todas las ligas de los inyectores y le cambiaron del inyector 6 se lo pusieron no compré lo pusieron nuevo y de ahí de me llama este lo de las las válvulas también se las las checaron todo entonces pues todo quedó perfectamente ahorita ya el muñeco anda trabajando al 100 es una diferencia totalmente ahora se siente bien está más sedinito el motor a cali como digo calibraron las válvulas las válvulas calibradas y todo ahorita andamos con todo ya si me salió un poquito caro porque también me gasté puse el diésel del desde atlanta san antonio de mi bolsa pero te imaginas lo que yo hubiera perdido allá en atlanta si los mecánicos hubieran hecho como los dos primeros que no quisieron checar o sea nomás se basan en la computadora en ver a lo que se mira bien y todo imagínate el tiempo que hubiera perdido quizás todas las semanas son cosas que que pasan si el mecánico no se quiere meter más adentro y más porque son pacas pero bueno este mecánico te digo de volada le hallaron y ahorita el sábado lo abrieron le digo le sacaron todo y al lunes por la mañana yo compré el inyector compré las ligas y ya para después de mediodía el camión estaba listo estaba listo vea para lo llevamos lo calamos y a toda ahorita como les digo ya estoy aquí en laredo así es que pues ya saben amigos a veces son los inyectores y se llama se te echa humo blanco y todo y no mandan ningún código por eso me dice el mecánico no es que no tenía nada eléctrico y si no tenía por eso es que no te estaba mandando todavía quizás esperaba no sé algo más para que pudiera mandar algún código pero nada de eso mandó y pues ya lo más le cambiaron el como le digo el inyector número 6 y las ligas de todos los demás inyectores la calibración de válvulas y pum el cuñeco está al 100 amigos así es que aquí estamos eso es pues para hacerles saber que ya estamos aquí de regreso ok amigos que tengan una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo